La Administración Distrital socializó este viernes el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 con líderes de la comunidad indígena del Cabildo Cenú asentada en Barranca Bermeja. Es ese acercamiento necesario para socializar al Cabildo Indígena Cenú que se encuentra asentado en Barranca Bermeja para explicarles y socializarles todo el proceso de vacunación. Quedamos atentos, nos reunimos con la directiva del Cabildo en donde el representante, la vocería, la estableció el señor Alirio Aleán quien manifestó que están pendientes todavía de un pronunciamiento del Cabildo Mayor en el departamento de Córdoba. Para la Secretaría Distrital de Salud es importante que esta población conozca cómo se lleva a cabo el proceso en Colombia, los beneficios de vacunarse y de igual forma que la aplicación del biológico es voluntaria y gratuita. Ya en el transcurso de esta semana estamos pendientes de definir esta semana si el Cabildo Cenú va a aceptar o va a rechazar la vacuna. No obstante, pues se les explicó, se les clarificó los beneficios y la importancia de vacunarse como una responsabilidad personal, social y familiar. El próximo martes a las 10 de la mañana en el Auditorio del Centro Popular Comercial CPC el espacio será para la comunidad NARP, negros, afros, raizales y palenqueros.